Bueno, mi nombre es Lorena Isla y el trabajo en el Acnuri evidentemente implica a veces estar lejos de la familia, lejos de los amigos, empezar una vida, arrendar una casa, conocer a gente, dejarlo todo y volver a moverse. Pero evidentemente uno está aquí porque compensa, porque es un trabajo bien enriquecedor y que al final se cree que tiene un buen impacto a la población refugiada, que es la intención.